Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Quería proponerles una actividad de sensopercepción, así que necesitamos un globo, una botella y en este caso yo tengo maicena, ustedes lo pueden hacer con arroz o con harina, vamos a hacer unos globitos sensoriales. Esta botella tiene el pico ancho, así que yo pude rellenarla con una cuchara, pero en el caso de que ustedes tengan una botella, porque es un pico más chiquitito, lo pueden hacer con el esponja. Bueno, en mi caso, como yo ya tengo un pico de maicena dentro de la botellita, lo pueden hacer es inflar el globo muy poquito. Y lo voy a girar, porque necesito enganchar el pico del globo en el pico de la botella. Y ahí vamos a desinflar despacito y empezar a pasar el contenido de la botella. Luego, vamos a sacar, desinflar el globo, con cuidado, para que no se parta. Despacito liberamos el aire. Y una vez que soltamos todo el aire, ahí ya podemos saltar el globo. En este caso yo lo hice muy chiquitito, porque le había puesto poco contenido a la botellita, pero acá ven como nos queda nuestro globito sensorial, para poder hacer distintas formas. Bueno, espero que les haya gustado la propuesta y les mando un beso muy grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!